Este lunes se anunció la creación de una mesa de mando unificado en la Presidencia de la República para garantizar y hacer seguimiento a toda la cadena de abastecimiento en el país. Lo hizo el propio presidente Iván Duque, quien indicó que dicha mesa trabajará de la mano con la fuerza pública para impedir que las vías de hecho afecten el derecho al trabajo y el derecho a la salud y proteger el suministro de alimentos, medicamentos y vacunas. A todos los colombianos que estamos creando aquí en la Presidencia de la República para atender la situación de abastecimiento en distintos lugares del país, una mesa de acompañamiento, una mesa de mando unificado para garantizar y hacer seguimiento a toda la cadena de abastecimiento de la mano, obviamente, con las acciones de orden público que se están adelantando por parte de los hombres y mujeres de la fuerza pública para que no existan vías de hecho que atenten contra el derecho al trabajo, contra el derecho a la salud y, por supuesto, que no dejen a comunidades enteras sin alimentos. Estas acciones son acciones delictivas y, por supuesto, lo que tenemos es no solamente que actuar con la firmeza del Estado y de la justicia, porque aquí la justicia también y la fiscalía tienen que cumplir su papel como lo han hecho siempre y, en este particular caso, garantizar desde el punto de vista logístico ese suministro de alimentación, ese suministro de medicamentos, ese suministro de vacunas. Así que estaremos con esa mesa integrada. Gracias por ver el video.